Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Juan23, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos días hice una encuesta en Twitter sobre qué contenido queréis ver en mi canal en los próximos días. Dio opciones entre PES 2018, o sea, para hacer un Abraham PES express, por Maradona, por Maradona, por Maradona, por Maradona, por Maradona, y las consolas, mostrar la historia de las consolas que he tenido. Y tengo. Y la tercera, lo que sea, lo que os ocurra y todo demás. Pues gano por un voto, el voto que queda más seguro en las consolas. Así que, como ya habéis visto en la miniatura de mi canal, del vídeo, vais a ver consolas de Nintendo principalmente, porque la PS3 y la PS4 están en mi cuarto, donde suelo hacer los vídeos. Como el otro vídeo, el del vídeo informativo sobre el olímpico del B, estoy en el comedor de mi casa. Y ahora voy a mostrar la historia de las consolas que tengo. Algunas lo sigo teniendo, y otras que no. Vamos a comenzar con la primera consola que comencé, mi historia de los videojuegos. La Super NES, la original, no la Kashi Mini. O sea que tendré el 29 de septiembre, que veréis en mi canal próximamente, haciendo un unboxing, un unboxing de la consola. Pero vamos a la historia de la Super NES original. Era muy pequeño, yo era muy pequeño, tendría 3 o 4 años. Y iba a casa de mi tía, y me enganché a la Super Nintendo, que creo que era de mi primo Isaac. Pues tenía una Super NES, y yo jugaba en esa consola, y se me hacía el tiempo muy corto. Se me quedaba con ganas de más. Me quedé tan enganchado, que después mi tía me lo legaló. Lástima que desgraciadamente me duró muy poco. Porque creo que a los pocos meses de conseguirlo, o pocos días, no sé, no me acuerdo, era muy pequeño, se rompió la máquina, la consola, y se tiró. No la conservo. Me hubiera gustado conservarlo, pero es lo que hay. No funcionaba, y se tiró. Se lo tocó lo más fácil, que es tirarlo. Luego, conseguí la Nintendo 64, que es la que tengo en mis manos. Sí, es la adición muy rara de Pokémon. En este caso, de nuestro queridísimo mascota, Pikachu. ¡Pika, pika! Pues... Me lo compró, no compró mi madre o mi padre, cuando era pequeño, en los años 97, 98. Conjunto, y he tenido unos 6 juegos. El Mario Tennis, el Befell Dark, el Star Fox, el Rally, el Fórmula 1, y ya está. Creo que no tengo más. Yo he tenido el Fórmula Machoras Max, Más, 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 perdón, he dicho más, no más. Es el Fórmula Machoras Más. Pero, se me hacía un lío con el, con el, con el memoria de expansión, que lo compré también. No podía ponerlo, me costaba, y lo tuvimos que devolver. Tanto la memoria de expansión, como el juego. Si hubiera sido así, había tenido 7 juegos ya. Luego tuve el, el Pokémon Snap, pero antes de eso, tuve que dejar los juegos que tenía, a mi primo Nacho. Por suerte, hace 4 años menos devolvió. 4 o 3, no me acuerdo. Cuando ya tenía la Wii. Que aún lo tengo, pero está guardada. No sé dónde está. Intentaré buscar la próxima semana, o aquí dos, no lo sé. Cuando pueda, lo buscaré. Pues, exactamente, después de la 64 vino la Gamecube, que también lo conservo, pero está en el cuarto de la verno. Donde hay muchas cosas, menos lo que yo quiero, solamente. Aún lo conservo, así que, pero de juego solo conservo dos. Dos juegos conservo. ¿Sabéis quiénes son? Harry Potter y el de Mickey. El de los espejos. Magical Mirror o algo así. También tuve juegos de Rayman y el de Pato Loma, incluso. El P.E.K.A. se llama. Pero nada más. Bueno, el Mario Kart también lo tuve. Y una edición coleccionista del Felda, que le graban junto con el Mario Kart. Ahí sí pude desquitarme de lo de Felda. Porque era una versión más completa, con todos los juegos que existen. Hasta ahora, menos de la Game Boy Color. Y el Felda Wilberker, que era la demo, suena de 20 minutos. Y que no daba tiempo ni para desguasarlo. Después de la GameCube, llegó la Wii. La Wii, que, como ya he dicho, hace un instante, está guardada y lo buscaré dentro de nada. Y después, años después, conseguí por ahora la última consola de la Nintendo, de Nintendo, la Wii U. Consola que fracasó en ventas. Bueno, igual que la GameCube. También 34 también fracasó. Solo la Wii triunfó frente a Sony. Con sus consolas potentes, la Playstation, la O2. Aunque la O2 no la tuve nunca, lo probé, pero no solo la probé. No la tuve a Playstation 2 nunca. Y probablemente nunca lo tendré. Después bueno, y ya está. Después me falta la Switch. Ya he dicho que ojalá me la compraré. Pero es que con los stocks que están agotados, lo dudo mucho. Ya veremos si hay un milagro y termine teniendo y termine teniendo la Switch el año que viene o incluso en navidades. Pero eso está por verse. La O2 viene y está reservada. La idea de cogerla en el 19 de septiembre y el unboxing. Uy, unboxing. Como ya he dicho hace un instante, lo tendréis en mi canal. En este canal que estáis viendo ahora mismo. Vamos. Bueno, el A2 son 3 y la Playstation 4 que también está. Y la Playstation que da de mi primo Isaac me lo regaló después. Por cierto, el juego de Wii los tiene él. Mi primo los tiene. Yo quería que me volviese al menos el Super Mario Bros. Braw que era el juego que me encantaba de la Wii. Y no me lo quiso devolver. Si estás viendo este vídeo demuélmelo el juego, por favor. Y vamos ahora con las consolas portátiles. La Game Boy no lo tuve hasta hace unos años. La consola pero me la daron una y no sé cómo conseguí. No me acuerdo. La Game Boy Advance SP fue la primera consola que tuve en mi vida. Exactamente la primera consola portátil de la historia. Con ella me compré el Pokémon Rojo Fuego. El primer jugador de Pokémon que jugué mi vida. Luego vino Pokémon Rubí, Pokémon Esmeralda, Pokémon Diamante y Perla y así hasta el último Sol y Luna. Por cierto, los juegos de Ultra Sol y Ultra Luna el Ultra Sol me lo compraré seguro. Eso os lo aseguro. Pues después vino la fiebre de la DS. Esta es la DS que me compraron y que tantas veces soñé porque tuve unos sueños en las que tenía esta consola junto con Nintendogs si no me acuerdo. Aquel juego de cachorros que más me entretenía y creo que con esa DS también jugué Pokémon Diamante. por desgracia está rota como veis ahí está rota la que sujetaba la pantalla y ya ni siquiera arranca. Como veis si pulso Power se enciende la luz a perder pero se apaga enseguida. Lo vuelvo a encender y se apaga. Se apaga enseguida. no dura. Luego la DS Elite primero tuve la blanca esta DS que tengo ahora representa va a representar la consola que tuve porque al final cabo es la misma consola es la DS Elite. Sobre esta DS lo tuve hace pocos meses este mismo año me lo regalaron una amiga de mi madre de uno que se llamaba Richard creo que se llama junto con muchos juegos están muchos guardados y todo demás. Después vino la DSI si esta es la DSI que os conté sobre la anécdota aterra mítica la famosa DSI que como podéis ver mismo caso que la DS normal se enciende pero rápidamente se apaga y eso es porque murió por el agua a ver si algún día os consigo alegrar decirme en los comentarios en que sitio es mejor para mandar reparar una DSI y que no vuelve los datos de de la consola porque hay unas fotos que quiero rescatar que hice en trámite y que y que si fuera así posible pues me gustaría rescatarlos para añadir más a la información que ya conté el 2 de junio pasado de este año lo he dicho decirme en los comentarios si me dice bueno si es así si hay un lugar con algún sitio de tienda o algo en los que alegran la DSI la DSI no lo tuve nunca mi primo Aron si lo tiene lo probé y fue una gofada pero después llegaron la DS bueno la 2 DS esta no funciona si pulso pulso el power y se enciende y se queda así no se enciende eso es porque se rompió la pantalla a ver si también lo consigo alegrar mismo caso decimos comentarios a donde me merece la pena alegrarlo la pantalla y más porque en ese juego está el Pokémon y más porque en el 2DS está el Pokémon Fafiro Alfa donde está mi querido Dagon que me acompañó desde el Pokémon verde hoja o el juego no sé y esta es la 2DS actual la que tengo la más reciente comprada en noviembre del año pasado esa es la consola que sí funciona la DS Elite verde también funciona bueno perdonad la pantalla roja perdonad que esté en rojo pero bueno es así pero como veis sigue funcionando perfectamente ojalá que me dure tantos años y como no tan adicional también tuvimos mi hermano y yo también tuvimos una PSP pero se terminó averiando y bueno ya está y eso es todo os he contado la historia de las consolas tal como prometí en esa encuesta si queréis que haga una historia mía sobre los móviles que he tenido dejadme en los comentarios y dale like para apoyarlo si queréis verlo algún día si este vídeo llega a 10 likes os cuento esa historia ¿vale? ¿se ha todo hecho? por mi parte bueno las consolas van por una parte de mi vida y van a seguir sin forma una parte de mi vida la subvenezca si mini se sumará a todas ellas y después probablemente la Switch como nota también adicional no he tenido nunca ninguna consola de Xbox ni la Xbox normal ni la 360 ni la One y lo más seguro tampoco la nueva que ha anunciado en la E3 esa es como nota adicional por mi parte me despido me despido con la DSi y con la DS actual tal vez signifique algo no lo sé tendré que seguir tendré que seguir despiertando desde mi canal para saberlo por mi parte me despido gracias por ver el vídeo se ha llegado hasta aquí dale like suscribiros si aún no lo estáis compartirlo para que más gente llegue a conmover la historia de mis consolas y por mi parte ya solo me queda despedirme hasta el próximo vídeo hasta luego chavales y chavalas un box chau